Mi siguiente invitado es Moisés Sanjur, él es, bueno, el dueño de un bus, un Diablo Rojo, que anda por las calles de Washington D.C., sí, como lo oyen. El bus se llama el Panama Hut. Moisés, bienvenido a tu país y buenos días. Moisés Sanjur, buenos días. Tengo a Moisés Sanjur desde el bus Panama Hut. ¿Por qué tuvo esta iniciativa? Pues que promueve con este Diablo Rojo en las calles de Washington. Aló, sí, buenos días, buenos días. Hola, Moisés, buenos días. Estaba teniendo un problema con el audio, gracias. A ver, un bus, un Diablo Rojo por las calles de Washington, que ya es sorprendente. ¿Por qué? Sí, bueno, primero que todo, Dios le bendiga a todos, a este país que es tan grande, tan hermoso y tan maravilloso. ¿Por qué? La iniciativa surge porque la falta de difusión, de una manera más integral, diría yo, y yo pensé, bueno, no hay una mejor manera de representar a Panamá con algo tan representativo como un Diablo Rojo, ya que el Diablo Rojo es móvil, es una plataforma de difusión turística, folclor, arte. Y la verdad que esto lo digo como testigo, y por ser uno de los promotores de este proyecto, la reacción de los propios y extraños, tanto panameños como extranjeros, y porque solo en Washington DC no solamente hay estadounidenses, sino es una ciudad muy visitada por millones de personas y contemplan y admiran y ven el arte, la belleza de lo que es el bus. Bueno, ¿qué ofreces? Es decir, alguien que ve ese bus no solamente por su forma pintoresca de tener su exterior, ¿dentro del bus qué hay? ¿Cómo lo utilizas en Washington? ¿Uno lo usa para hacer un tour por la ciudad de Washington? ¿Qué haces? ¿Tiene un menú culinario panameño? Ok, bueno, en realidad el bus lo he utilizado para promoción turística. Estoy en conversaciones con autoridades pertinentes para poder ampliarlo, serlo más integral, con la cuestión de lo que se refiere al país. Porque sí, yo soy el dueño y el promotor, pero el bus en CIR representa a nuestra patria, que es tan linda. Y adentro, por lo menos la interacción con todo el que quiere subirse, es como subirse a un diablo rojo de aquí. Los asientos, los nombres en la ventana, por dentro. Y lógico, sí quisiera mucho más material de parte de las autoridades para poder informar y poder guiar a todo aquel potencial cliente, por decirlo así, que venga y nos visite. Entonces, eso es lo que dialogo con todo aquel que lo ve pasar en Washington, D.C. Por lo menos he ido a siete ciudades con este bus, por ejemplo, Nueva York, que es otra de las importantísimas, donde podemos captar esa atención y poder motivar a que nos visiten. Entonces, eso más que todo es nuestro enfoque. Empezó como un hobby, pero en el interín nos dimos cuenta de que es una herramienta muy vital para promoción turística. Porque todos me lo preguntan, todos se maravillan. Y las personas americanas, estadounidenses, por decirlo así, o yo tenía un familiar que estaba en Panamá al tiempo y me hablaba de lo vistoso que es un diablo rojo y tenerlo en su patio, por decirlo así, que pase frente a su casa, que es tenerlo aquí en Washington, D.C., para ellos es muy admirable y se motivan porque todos quieren ir. Y ahora que se están dando las aperturas, ellos me expresan la inquietud de cómo canalizarlo, cómo guiarlo y como herramienta de promoción turística, la verdad, el impacto es 100% positivo. Bueno, felicidades, Moisés. Y lo mejor es que estás en conversaciones con la Autoridad de Turismo para que esto sirva de promoción y que yo creo que en las diferentes ciudades de Estados Unidos, sobre todo las que, de donde sale la gran migración de turistas que vienen a nuestro país, pues tengamos este vehículo de promoción permanente de la panameñidad en una ciudad tan importante como Washington. Sí, correcto. Gracias por la oportunidad porque, la verdad, sí, dar a promover nuestro país en Panamá, perdón, en Canadá, Estados Unidos y México, porque la registración que, el permiso que tengo es para rodar en los tres países, es grandiosa. Sí, sí, sí. El tratado de promoción comercial, el TLC de América. Correcto. Entonces, eso es más amplitud para poder abarcar mucho más potenciales clientes, por decirlo así. Bueno, que lo que hay que decir también es que los Diablos Rojos son piezas de museo, porque al final fueron retirados de acá. Correcto. Y eso le dio un plus mucho más admirable porque estaban en extinción y yo vengo y lo saco acá en Washington, D.C. La verdad que fue, es grandioso. Bueno, pero lo único que digo, Moisés, es que allá en Washington sí se portan bien, ¿no? Porque aquí en Panamá los Diablos Rojos no se portan muy mal. Sí, acá no tenemos que portar bien. Acá hay que portarse bien. La verdad que las reglas y todo en orden, gracias a Dios porque me gusta el orden y lo correcto. Así que eso habla bien de cada panameño que sale al exterior y dejamos bien a nuestra patria cada vez por donde andamos. Gracias por la oportunidad. A ti, Luis de San Juan, felicidades y gracias, hombre. Y queremos a mi patria. Eso es lo más importante. Vamos con... Gracias.